De nuevo se reporta la muerte de una persona del sexo masculino al interior de un centro de rehabilitación, esto porque se registró una riña en donde el presunto responsable se dio a la fuga y el hoyo exiso no fue atendido por los médicos después que recibió un golpe con una madera en la cabeza. De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos se dieron a conocer el pasado 16 de septiembre cuando el hoyo exiso de nombre Mónico Carrera Sánchez, de 30 años de edad, originario de Chiapas, protagonizó una riña con quien fue identificado con el alias del Choki, quien con una madera le asestó un fuerte golpe en la cabeza, causándole traumatismo craneoencefálico, por lo que el hoyo exiso fue trasladado al área de atención de la Casa de Rehabilitación Renacer, que se ubica camino a Rancho Viejo, en donde posteriormente perdió la vida sin que recibiera atención médica mientras que el agresor se dio a la fuga, siendo trasladados por sus amigos al municipio de Felipe Carrillo Puerto y posteriormente a una comunidad de la zona donde finalmente fue ubicado por los elementos de la Policía Judicial del Estado, esto porque la hermana del presunto responsable se lo dio a conocer a la Policía Judicial. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivision Cecilia Solís.